Computadores, ¿qué haces, ah? Aquí, Jacinta, tratando de arreglar esto y... No sé, pero me parece que esta computadora se ha colgado, eh. ¿Se ha colgado? Mm. Uy, pobrecita, seguramente tenía una decepción amorosa, por eso no se ha colgado. Acá está la boca, oye. ¿Qué es esto, ah? No, ¿qué ha... qué haces? Por el amor de Dios, Jacinta, no te metas en lo que no sabes. Pucha diablo, hombre. ¿Cómo vas a calar así? Disculpa, pe, es que no sé, señor. Ya, pero no te metas si no sabes. Hay otro, mira. Ya, no te metas. Ya, ya. No te metas. Ya, yo miro nomás, pe. Ah, ya sé, ya. Así, ah, es el disco duro, definitivamente. Ah, ya, si está duro es porque ya se metió un tiro, claro, güey. De drogo, seguro, güey. No, es el disco duro. No te metas si no sabes, Jacinta. Ya. Espérate, pero... Ah, esta es. La placa es. Definitivamente es la placa. Ay, ay. La placa es, ¿no? No, yo no sé, yo te sigo la corriente nomás. ¿Esto es porque te metes y dices, ah, ya, si no sabes? Mira, Jacinta, dame un favor, ¿sí? Acá hay otro cable, señor. No. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago, señor? Si no sabes... Para qué te metes. Ya, la placa que ya, pe, señor. ¿Qué hago yo? Anda, la parte de allá del fondo. Ya. Ya, y tráeme una placa, por favor. Ya, voy a traerlo. Esta no sabe si me este, oye. Queremos, por favor, dos calditos de gallina. Ya. Con su presita. Sí. ¿Cómo? Con presa. Ah, no, eso no se va a poder, señor. ¿Por qué no le puedes traer presa al caldo de gallina? No, no puedo traer la presa, porque me tendría que ir hasta la cárcel de Churrillos a traerse una presa, señor. Ah, sin presa, presa. Oye, 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 brutita. Escúchame, pues. Quiero presa, pero presa de gallina para el caldo de gallina. Ah, ya, ya, ya. Habla, oye, pe, señor. Sí, te pagas con la manita, pa' comer. Sí, te pagas con la manita, pa' comer. Trae, mamá, trae, trae. Ya, ya, ya. Ah, no, aguanta, 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 aguanta. Eso sí, al mío no sé cómo será el tuyo. Bastante cebolla china. Ah, ya. Pero ¿pa' qué quieres cebolla china si ya tienes tu cebolla china? ¿Dónde? Acá está la pe, a tu costado, pe. ¿Cebolla china? ¿Y? La pechina, pe, y el rabazo que se maneja. Ay, no, no, yo no soporto hasta pa' estar estúpida. Yo me voy. No, 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 amor, amor, hey, 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 oye. ¿Ya ven lo que has hecho, imbécil? Ven, 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 mi vida, ven. Ah, mejor que se han ido estos cojos, eh. Así es, pues, bueno. Calde gallina, calde gallina, calde gallina, calde gallina. Señora, apure, ese pe, tiene tres horas acá. Me ocupa la silla, me ocupa la silla. Quema, quema, quema. Espere, te va a quemar el poto, cojito. Ahí está, dale, culpa. ¿A cómo está el calde gallina? ¿Cómo es ese, señor? ¿A cómo está el calde gallina? El calde gallina está a seis soles, señor. ¿Y sin gallina cuánto cuesta? Mira que estoy vicio, no me agarró, señor. ¿Sin gallina? Sí. Este, sin gallina, cinco soles, señor. ¿Cinco soles? Sí, sí, cinco soles. Oye, ¿y sin, este, sin papa? ¿Cómo sin papa, señor? Sí, sí, soy vicio, no me agarró, señor. Ay, 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 sin papa, este, tres soles, señor. ¿Tres soles? Sí, sí. ¿Y sin huevo? ¿Sin huevo? Sí, es que estoy vicio, paisano, en viernes. No me agarró, señor. No, no, no le voy a hacer roche, señor. Este, sin huevo ya, este. Ya, pero quisieran dos soles, señor. ¿Dos soles? Sí, sí. Ya, y sin, y sin, se vaya a China y sin aquí. Ya, pues, señor, muchas cosas. Es que estoy vicio, paisano, no me agarró, señor. Ya, ya, un sol, señor. ¿Un sol? Un sol, sí. Ya, pues, me traes uno, pues, ya. Ya. Pero no me agarró, señor, todo, pues. No, 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 no te preocupes, señor. ¡Sale un caldo de gallina de un sol, pesemicio! Ah, voy a barrer, claro, pe, porque entonces está sucio, pe. No, 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 no te preocupes, señor. Entonces tienes que barrer. Buenas, ¿está la dueña? No sabía que había lagartijas a casa. ¿Está la dueña o no? Por favor, llame a tu jefa. No, no, yo, yo soy la dueña, señor lagartija, sí. Ya, vengo a cobrar el agua por un mes de consumo. Señor, ¿pero cómo me vas a cobrar tanto, señor, si este tonada de agua se consume, si no tengo agua, señor, ni caño tengo, señor? No sé, habrá alguna fuga en tu casa, no sé, igual tienes que pagar el monto mínimo. ¿Cómo fuga? No entiendo, señor. Eso es lo que marca el medidor, lo siento, mamita, tienes que pagar. ¿Pero qué medidor, señor, qué medidor? Ah, el medidor lo hemos llevado a reparar en la empresa porque está malogrado, pero ya, apura, apura, apura. Si no, te vamos a cortar el agua, lo siento. No, no, pero córta, pe, si ni baño tengo, Kevin, ¿qué problema voy a tener? Ah, es tu problema, ni siquiera te van a sudar las axilas, vas a quedarte seco. No, 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 señor. ¿Qué, también, este, el sudor lo pueden controlar? Todo lo que sea líquido, todo lo líquido. ¿O sea que no voy a poder orinar? No, no, entonces sí pago, señor, sí, sí. No sabía que controlaban también del cuerpo, señor. Ya, aquí tiene, pe, señor. Ya, perfecto. Me recibo, pe, señor. Ya, ya. Gracias. ¿Cómo cobran, pe, entonces? No sabía que se cobraba, pero hay que pagar. ¡Claro, pe! Para que no vayan a pastillar, pe. Qué tal lata la de hoy. Buenas. ¡P*** con Alacrán! ¿Perdón? 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 ¿Me escuché bien, creo? Ah, no, perdón, me ha aparecido Alacrán, señor, porque en mi tierra si son negros, pe, es grandazos son, señor. Grandazos vas a ver más tarde. Oye, llama a la señora, apúrate. Yo soy la dueña, pe. Ah, ¿toy la dueña de la casa? Sí, pe, sino que no me he peinado, pe. Sí, se nota, se nota, mamita. Bueno, vengo de la municipalidad. ¿Qué? ¿Qué va a cobrar, señor? ¿Cómo que voy a cobrar? ¿Ya sabías que iba a cobrar ya? No, es que me han cobrado varios, señor. Y ya tienes que pagarte, mamita. ¿Qué me va a cobrar usted, señor? Vengo a cobrar el mantenimiento de las áreas verdes, mamita. Ah, no, eso sí pago porque está bonito. Ay, qué área verde, qué área verde, señor. ¿Por qué tienes que irme, tranquila? Claro, porque qué área verde es que no hay ni una sola planta, señor. Oye, mamacita, para tu información, toda esta área acá, completita, son áreas verdes. O entonces, si tengo problemas en la vista, señor, porque yo no veo nada verde, señor. Mamita, todas son áreas verdes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está bien verde que querés cargo por acá. Así que tienes que pagar, mamá, ya sabes. Ah, no, sí. Aguanta, tu recibo, el viguefete. Ya, señor, este tope, ya. Aguanta, que este maletín me ha salido más chueco. Toma, señor. Vamos a ver si está comprendo, también te pasa ahí. Falta, 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 falta 50. Ya, pero aquí tienes pa' tu maní, señor. Graciasita está, ¿no? Buenas. Sí. ¿Esa es la casa de la familia Arriola? No, pero no te burles, señor, porque entonces, si te vas a burlar, entonces... Arriola, pues, me da risa Arriola, que parece otra cosa. Sí, pues, eres un apellido, pues, señor. Me da risa, pues, pues, por favor. Ah, bueno, pues, bueno, acá sí, todos acá son Arriola, señor. Ya, tengo un paquete para el niñito Carlitos Arriola, ¿puede ser? Ah, sí. Ya, tengo un paquete para él. Sí, 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 este, pajarito loco, sí. Ya, un ratito. ¿Qué paquete, sirios? ¿En dónde te coloco el muñeco? Ah, ya, po. ¿Cómo? ¿En dónde te coloco el muñeco? Un ratito, ya. Ya. Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo me vas a decir eso, señor? Eso me lo hace mi guasa. A ver, todo más, señor. Oye, pues, una guasa, estoy hablando de este muñeco, de este paquete. Ah, ya. Habla claro, pi. Un loco, no más, señor. Aguanta. Ayúdame, ¿puedes sacar algo? Saca las cosas. Ya, ya. ¿Cómo se hizo? De todas maneras, sí, buenas. Sí, sí, buenas. Cayó una. ¿Tienes la última de Santana? Perdón, ¿de qué dijo este? De Santana, pues. ¿No sabes ninguna canción de Santana? Canción de Santana. Ah, sí, sí. Perdón, disculpe. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? ¿Por qué no le han dado su pastel de manzana? ¿Qué estás cantando? De Santana, pero de... Esa es la canción de Cuna de Santa Ana. Yo te estoy pidiendo música de Santana, el guitarrista, el mejor punteador del mundo. Ah, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo como punteador del mundo, señorita? Santana, pues, el mejor punteador del mundo. ¿O a ti no te gusta cómo puntea? ¿Qué tiene la... 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 ¿Por qué no te hagas? ¿Cómo vas a decir que me lo puntea a mí, me lo puntea a mi marido más, mi guasaberto? Seguramente tú te punteará a ese señor, tú no le puedes contar. Ay, ¿qué? Yo no quiero tener problemas contigo, he venido a comprar música y véndeme algo, ¿ya? Ya, este... Charanga Habanera acá tengo, señorita. ¿Cómo decías? ¿Tienes algo de jazz? Ah, sí, jazz. Sí tengo, señorita, pero... Andes sacando tu pelota mientras yo voy sacando mis jazzes, ¿ya? Yo soy de esperanza de jazzes. ¡No hablas! Yo no te estoy hablando del juego, te estoy hablando de música. Ay, ay, ¿cómo de música esta señorita? No, Dios. ¿Has oído hablar de Lois Armstrong? ¿Cómo me puede repetir, señorita? No, Dios, que no me he captado bien, disculpa. ¿Qué sí has oído hablar de Lois Armstrong? Ah, ya. No, no, no. ¿Lois Armstrong? Ah, sí, señorita. ¿Quién es esa señorita? Santa ya, pues. Ah, no, no, Lois Armstrong, no, no. No, 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 no comprendo qué es. ¿Qué alguna referencia así del señor? ¿Qué cosa hace? Ay, cuando ese negro toca, me vuelve loca. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que te vuelve loca? Esto no te vuelve loca. ¡Ay, qué es lo que se llama, p***! ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué me veas? No me vas a decir que un negro te lo vuelve loca cuando te lo toca, p***. Dios mío. Tus cochinadas. Yo estaba diciendo que cuando toca la música, no cuando me toca. Mejor me largo de acá, hoy. Sí, p***. ¿Con dónde es más eso? No. ¿Te va a meter la música? ¡Ah, ya! ¿Te hayas surtido? Sí, sí, este. A ver, contesta, por favor. ¡Ah! ¿Qué me lo permites? Disculpa, ¿no? Es mi cariño y mi amor, solo para ti. Y pensar en el día, mi cariño y mi amor. Este... Lo voy separando, ¿sabes? Este... A ver, este de acá, por favor. ¡Ay, ay, ay! Espera. ¿Ya? ¿Dónde está niña? Acá tiene el tema de moda, señor. A ver, es cuál es el que yo quería. ¿Cuándo me pagan con traición? ¿Cuándo me pagan con traición? ¿Cuándo me pagan con que sea? ¿Cuándo me pagan con traición? Llegando a nuestro estilo de laブiche. A ver, es este. Este, por ejemplo, de este de acá. Mira, es este... Cuando Jesus. ¿Mamá? Este, la joria, pis-sorit-joria. Ajá. De joria, este... A ver. Siquisiquis. Ahí. Siquisiquis. Con este nuevo baile que te pique, 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 pique. Para así tu chiquitiquita, te pique, 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 pique. En la llave para tal, para tu para tu nores. Dime amigo, ¿cuánto se trata? Yo para así tu me déjame. Llegando a Dios que no me pueda. Este, ¿cuántos son? Este ya, con esto serían tres. ¿Ya? Tres señores, esta. Ya, y ¿cuánto es eso? Este, ya cinco peguin cada uno, o sea, 15 soles, 15 soles. Te felicito, gracias ¿Cómo? ¿Cómo? Este c*** siempre me hace lo mismo Con acento charapa Charapa también Al fin de la batalla Mi muerto combate Vido hacia el hombre Y le dijo ya la vuelta No muere, pe Estamos dando c*** Pero el cadáver Ay, ay Siguió morando Se le acercaron Dos y repitiéndole No nos dejen Balón, murió la vida Pero el cadáver Ay, ay Siguió morando Acudieron a él Veinte Sean Mil Quinhentos millas vueltas Clamando Tanto amor Y no poder hacer No de nada Punto Siguiente hoja Pero el cadáver Ay Siguió morando Le rodearon a un millón de individuos Con un robo común Cállate hermano Cállate hermano Pero el cadáver Ay Siguió morando ¡Ya muero! Entonces todos los hombres de la tierra Le rodearon y les vio el conjunto Y mencionaron Con un millón de individuos ¡Amén! Abrazó al primer hombre Y Guasaberto Echose a andar Pero el cadáver Siguió morando A ver Quiero hacerte una pregunta A ver si te puedo dar el puesto A ver ¿Qué cosa es un minutero? Este minutero ¿no? ¿Un minutero? Sí, minutero El minutero señor Incluso en todo caso ¿No? ¿Viene a ser una minutero? Sí, el minutero Ya pues Este minutero ¿no? Bueno No sabes No, no Mira, no tengo la ponte La lengua ¿no? No, no, no No sabes No sabes No, no Es que un poquito de tiempo señor Ah, sí Ya, en todo caso No hay minutero ¿no? Este Van a disculpar No, que Si minutero Y no así ¿No? El 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? El minutero Sí, sí, sí ¿Qué es? ¡Ja! ¡Ja! ¡Allá! El minutero Sí, sí, sí Sí, sí El que lo sirve El menú El menú El menú El minutero ¿Qué es el menú? ¿Qué es el menú? Y si ese es el minutero ¿Qué cosa es el segundero? El segundito Porque su precita Con su licita El segundero Tú no hablas más que de comida Sí, señor Es que yo nunca como, señor Entonces Yo todo lo relaciono con la comida, señor Por ejemplo, su carita parece carapulcara, señor Míralme, si tienes experiencia en esto, yo te puedo dar una chamba ¿En dónde? Aquí ¿Qué te parece? Ya, pero no será para p***, ¿no, señor? ¿Quién le ha traído esta? Oye, ¿de qué estás hablando? No, ¿de qué estás hablando? No, p***, se ofrecen, p***, señor Si tú quieres No estoy nada tan necesitado, no estoy Escúchame una cosa, paisanita Si tú quieres, yo te puedo dar una chambita acá Ya Ok, ¿quieres trabajar conmigo o no? Sí, quiero trabajar, señor Listo, yo te enseño cómo se puede trabajar Ya, ya Por eso no hay ningún problema Ahora, ahí viene un cliente, ve Míralme Ya Ah, perdón, perdón, perdón ¿Cómo te llamas? Antes de que me llegue el cliente, ¿cómo te llamas? No, todavía está... Ah, no, ya sí fue ya Sí, sí fue, pero ¿cómo te llamas? El c*** se cruzó Ahorita se da cuenta y regresa Seguro, seguro ¿Pero cómo te llamas? Ah, Jacinta me llamó Bien, Jacinta Yo soy, por si acaso, mucho gusto Ya Llavencio Ah, ya, ya Ok, yo te puedo dar acá la chamba Ahí viene el cliente, viene el cliente Bien, bien, bien Ahí viene Quiero ver cómo lo atiendes, atiendelo bonito Ya, ya Buenas, buenas Buenas, señor, ¿cómo está? Eh, quiero que me hagan una llave Ah, ya Ya La primera Ya, 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 ya Este, una o dos Una llave nomás Ya Ven, conchito Ay, 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 ay Esta guata me está rompiendo el brazo Ay, 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 ay Esto, perdón, señor, señor Señor, por favor, disculpe Uy, en mi cara ¿Qué estás haciendo? La llave que me ha hecho que lo haga a ti ¡No! Eso no se está hablando el señor Señor, disculpe, por favor, sí ¿Sabes una cosa? Este es un escándalo Esto no se queda así Yo me voy a quejar con la policía ecológica No, no, yo no madrugué, nomás Yo no madrugué, rapido, señor No puedo trabajar contigo así Lo que el señor te ha pedido Es que le hagas una llave Una llave de llave, no una llave esa inglesa O llave Wilson O llave como si llave A mí me confundí ¿No sabes acaso así? Señor, disculpa ¿Qué le vas a pedir disculpas al señor? ¿Se ha ido a quejar a la policía ya? Sí, pide, no, es que no No tengo entendimiento ¿Qué cosa quieres tú que estás pelando cachacana? ¿Qué cosa? No, yo en mi pueblo practicaba cachacana ¿Y qué cosa? ¿Ah, sí? Sí, pide, con lo vas a ver A mí también me encanta cachacana, güey ¿Ah, sí? Por mi madre Ahora, si tú quieres los dos podemos hacer cachacana No hay problema Platicamos nomás ¿Cómo? ¿Cachacana los dos, pe? ¿Cómo? Oye, cuanta, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a proponer cochinadas, señor? ¿Qué cochinadas? Tú estás hablando de tu otro cachacán, señor Oye De las cuatro perillas, seguro, señor ¡No! Estoy hablando yo del cachacán Del que se pelea en un ring de box ¿No te has visto tanto? Ya, vamos a olvidarnos de eso ya Se acabó Ya Bueno, ¿quieres trabajar conmigo o no? Sí, sí quiero trabajar, señor ¿Atrás? ¿Cómo? No, escúchame Tranquilo con tu mano Vamos para atrás Ya Tranquila Tranquila, ya se acabó Te voy a enseñar cómo se hacen las llaves Ah, ya Ahora, vamos, ven, ven, ven Ven para acá Trepa ¿Y yo? Escucha Esto que está aquí Un par de llaves ¿Y este aparato cómo se llama, señor? Este aparato No, te digo el nombre Son secretos profesionales, pe Oye, oye ¿Cómo te crees tú que soy estúpido? Mira, esta que está acá Es una llave limpia, ¿ves? Sin dientes ¿Se baña? No, no, no Llana, llana Es una llave llana A ver, a ver Sin dientes, ¿ves? Ah, sí, la llave este ¿Cómo se llama? Ah, Jacinta, pe ¿Llave Jacinta, por qué? No tiene dientes, pe Ah, ja, ja Está buena, está buena Ahora, esta llave que está aquí Mira Este es el original Ah, ya ¿De acuerdo o no? Ah, esta llave es como tú ¿Cómo como yo? Por el caso que tiene, pe No, 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 no Ya, ya Ya, ya Ya, te va a caer tu goma Ya Aquí se pone el original Ya Listo ¿Ajustas? Ya Ya ajusté, pero si me vas a escapar, señor No Ajusta la llave ¡Ah, ya! La llave tiene que ajustar Aquí Pone la copia Ya, pero ¿Qué va a ser eso, señor? Entonces, después que ponés la copia acá Original Copia Ya, pero ¿cómo se va a hacer acá el diente, señor? Espérate, pues Cambiamos de lado Ya Soy zurdo Ya Levantas Ya ¿Ves o no ves? Sí Esto corre Ya ¿A dónde corre eso, señor? No, hasta Avanza un poquito Nada más No corre, ya Levantas Ya Acá está la original ¿Ya? La copia No, 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 no Ahí, ahí, ahí Oye, oye Oye, oye Oye, oye Así no se hace Así no está malogrando Diablo Mira lo que hace Ya malograste la llave Ya, ya, ya ¿Y ahora qué hacemos? Señor ¿Qué cosa? Un kilo de corvina hoy, ¿vas? ¿Ya? Y un pulpo cabezón, señor ¿Un pulpo cabezón? Sí, un kilo Ahora, si tú quieres te vengo una cojinova No, no, cojinova no quiero llevar Porque si no No, ¿quién se queda aquí en el puente? No, aguanta, aguanta Si te llevo aquí, entonces Ya no, pues ¿Quién atiende tú? ¿Por qué me vas a llevar a mí? No dice que lleve una cojinova Ah, o sea, me está diciendo a mí que yo soy No, no ¿Ah? No, 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 no No, no, aguanta, aguanta Encimo me botan los pecos, ¿no? No, mamá ¿Qué cosa te pasa? Acá no vas a venir a ofender Por si acaso, mamacita linda Yo soy recúntica, chorado ¿Me entiendes o no? También ¿Creen que porque soy pecado pescado Soy pobre, voy a ser yo Ya, ya, listo Oye, esto, Rosita ¿Qué cosa dijiste? Este, es que ¿Coginova? No, no, corvina Corvina ¿Corvinista, con qué? Pulpito, ¿no? Pulpo, señor Ya, esto, corvinista Me va a hacer por bien de ahí, Rosita, ya Y pulpo Y pulpito Un pulpito en mi tronca Así, cabezonazo Se nota que le gusta Voy a mirar los pescados Un repito, señor Ahí sí me les zapa todavía ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué? Señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En el mar hay carros? ¿Qué pasa? ¿En el mar van a haber carros? No, sí debe haber carros, señor ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo han chancado a este pescadito? ¿Cómo lo van a chancar? Pescadito, pobrecito Lo han chancado, ¿no? Sí, pitan sus ojos arriba Sí, sus ojos arriba Este es para acá, p*** ¿Qué? Esto que está acá Es un lenguado ¿Me entiendes? ¿Cómo un lenguado? Es un lenguado Es un pez que es así En su forma En la naturaleza lo ha hecho así ¿Esto es una lengua? El pescado Ya Se llama lenguado Ay, ay, ay Ok, y así lo hizo la naturaleza ¿Ves? Mírame, con un solo ojito Hay que decirle a la naturaleza Que maneje más despacio Se puede encontrar con una ballena Y le va a ir peor Sí, ¿no? Se puede encontrar a lo mejor Con una ballena Que se choque y se derrumba Claro Sí, pues Gracias, si te está Gracias, si te está Ah, ten mucho cuidado Ya ¿Vas a llevar o no vas a llevar El pescado que has pedido? Sí, sí, lo voy a llevar, señor Ya, pero entonces Apúrate, pues Porque conmigo no te vengas a chorar Porque yo soy de un barrio Por si acaso Yo soy de los barracones, mamacita linda Ay, ay, ay Para tu información del ca... Del yauca, del yauca Está bien, está bien Espérate, pues ¡Estás apurada! Pues fija, ahí está No, es que mi mujer es un poco lenta Toma Aquí está Lo que es tu pedido Ya La cortinita Con su culpito Ya, señor Listo Agradezco, entonces Me retiro Ya Aguanta, aguanta ¿Qué? ¿A dónde vas? Me voy, tía, me voy ¿A dónde vas? A ver, a ver, espérate No, no, no Espérate, el billete Si no me ha pagado No, es que el señor Almejo Me dijo que te lo apuntes En su cuenta, señor El señor Almejo Es un pe... Mírale Ese le debe plata Como cancha ¿Está bien o no? Así que dile de mi parte Que me vaya pagando nada más Y te voy a dejar llevar esto Ya Porque me ha mandado decirme Una p***a A renegar Pero al final Le me has hecho reír un poquito Sí, piso Eres gracioso Así que Ando arrancando ahorita Antes de que te muestre Un pataón Ya, ya Yo le voy a decir Que te pague tu cuenta, señor Ya, arranca Arranca, arranca, arranca ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que, no, no Si quiere, me desesperas Quería hacer una preguntita Si es una adivinanza, señor Me pedió que me venía A alegrar la vida Arranca, a mí me gustan las adivinanzas ¿Sabes? Va ¿Cuál es el animal Que hace hueco en el mar? No, repítela ¿Cuál es el animal Que hace hueco en el mar? El animal Que hace hueco en el mar No, no sé ¿Cuál es? El calamar ¿Qué haces? ¡Qué hueco en el mar! No hay que cale el mar Por lo que cale Por lo que cale el mar Chistosista Ya, ya, ya Arranca, arranca, nomás Oye Tengo 30, fin ¿Qué onda? Otra tengo Ya, dame otra Ya, va A ver ¿A cuál pescado te parece más a ti, señor? Aguanta ¿Un pescado? ¿Y si parece más a ti, señor? ¿No, que si parece a mí? No, no sé cuál es El tramoyo, señor Espérame El tramoyo ¿Y por qué? Por lo que tienes cara de bollo No, espérate Tienes que regresar Tienes que regresar ¿Con quién tiene por acá? ¡Hola, casera! Muchos sapos ¡Me compre, me compre! ¡Me compre!